¿Qué es Pokémon? No por tu propia estupidez. Por ello hoy quiero mostraros 10 cosas que nunca hay que hacer en juegos de Pokémon pero que yo he hecho porque soy tonta del Pompis. Comencemos pues. Nunca envenenes a un Pokémon errante. Nunca uses la única Master Ball que te puedes pillar en todo el juego para atrapar a un Pokémon no errante. Nunca te la juegues con ataques poderosos contra un Pokémon salvaje que quieras atrapar y muchísimo menos si es Shiny. Lo podías matar de un golpe y mandarlo toda la caca. Nunca te despistes en las rutas ya que en cualquier lo que puedes pasar de una ruta a otra sin darte cuenta y que se te acerque un Pokémon salvaje en la nueva ruta mientras piensas que es la ruta anterior. Eso te puede joder una ruta entera. Nunca te enfrentes a un legendario no errante sin antes guardar la partida. Nunca mega evoluciones a tu excepta ir teniendo enfrente a un Pokémon que pueda aprender movimientos de tipo hielo. Te follaría si lo hicieras. Nunca subestimes a este tonto. Tiene un equipo totalmente compuesto por bombas. No uses el Turbo del emulador con tanta frecuencia. Así o no te enteras de qué Pokémon te van a sacar o haces algún movimiento queriendo usar otro o te matan a tu Pokémon sin saber con cuál ataque. En resumen, usa el Turbo lo justito. Nunca hagas un bloque de un hack incompleto. ¿Puedes utilizar un movimiento que pegue a todos incluyendo a tu compañero en un combate doble, triplo o múltiple? Claro, nadie te lo prohíbe. Pero si lo vas a hacer, por favor procura que a tu compañero no le afecte o se haya protegido. Esas han sido todas las subnormalidades que no hay que hacer en Pokémon y que sin embargo yo hice. Sí, llámeme en gilipuertas. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues le podéis dar a like, suscribirse y seguirme en mis redes sociales, que no muerdo y en Twitter me siento muy sola. Venga, hasta la próxima. ¿Quién lo interpreta? En este juego controlas a esas cinco chicas mágicas y deberás ayudarlas para que combatan la oscuridad que asola su mundo y flora en Land, la tierra de las...